¡Suscríbete al canal! Que no sea una conquista de únicamente un torneo, sino un legado que puedan dejar. Creo que se reforzaron con jugadores como Erika Aguirre, Raúl Eldedos López, que son juveniles que quizá estaban ya menospreciados en equipos como Morelia o como Chivas, pero que llegarán a reforzar un equipo que es el que mejor trabaja las fuerzas básicas de todo el fútbol mexicano. Además, coincido con Toño Rodríguez, está el poderío de Rayados y de Tigres, me parece Rayados un equipo mejor armado hoy por hoy. Y el caso, desde luego, del Centenario de la América, un club que tiene que demostrar desde ya que está de gala. América, ¿y a quién más hay que fijarnos en este torneo? Primero que todo, me sorprende las altas expectativas que tienen Toño y León con respecto a Pachuca. Sí, fue fantástico, pero veo muy, muy complicado que puedan repetir como campeones, porque está el América, está Tigres y está Monterrey. Esos son los tres grandes favoritos para obtener el título. Después, la historia nos ha enseñado que el fútbol mexicano es sumamente parejo y que puede haber sorpresas. Sin embargo, en el papel, por plantel, por técnicos y por la jerarquía de sus futbolistas, esos son los tres grandes favoritos para ganar el título. Y en líneas generales, yo espero un buen torneo de fútbol, porque generalmente en los torneos de apertura, los técnicos tienen tiempo de hacer pretemporada, los refuerzos se pueden adaptar de mejor manera. Así que espero un gran nivel futbolístico en este torneo mexicano. Perfecto, bueno, y mi Tocayo me sorprende que no espera mucho de Sunecaxa, no me sorprende. Gracias, León, gracias, José. Es obvio, Tocayo, eso ya es obvio. Las plataformas digitales.